Ya está cerrada con tres palnados Y remacheada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera Al pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de que ven Pero la puerta y si el candado Van a joder a mí, detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Continuamos, continuamos complaciendo por ahí Con más de las melodías Los amigos sangre felina Desde Monterrey Nos volvemos para todos y cada uno Nos vemos más de los temas Que están pidiendo por ahí Para la gente de Guadalajara Salud cordial para ellos Un par de los amigos De la sangre joven De la música norteña Amigos sangre felina Adelante comparen Vamos a complacer con otra de las canciones Continuamos con los corridos Que nos están solicitando para toda la raza Que gusta la música norteña Vamos a complacer En Chihuahua lo acarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A ti ganó la escrita Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo le gustaba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacarun Partes nobles de su cuerpo Que se lloría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A ti ganó se reían Y malos amenazaban Y que el suelo lemir Y que el suelo leyó Que ciepare mucho Yo voy a comer Yo voy mucho